¡Buenos! Soy Josu de Libros por Leer y hago libros sobre vídeos, o era al revés. Yo os traigo un vídeo cortito, intenso y con mucho humor, así que encaja perfectamente en este canal. Y es que le voy a cambiar el nombre a los libros, les voy a poner el título que tienen que tener. Vale, esta sección se la robo a Javier Ruescas, que la ha hecho en su canal, pero yo no sé realmente de dónde viene. Pero bueno, te la robo, querido. Esto básicamente consiste en coger un libro y ponerle el título honesto, el título que debería tener. Así que bueno, voy a ello y por cierto, si se os ocurre alguno muy gracioso, lo dejáis en los comentarios, ¿vale? Y así nos reímos todes. Pequeñas mentirosas o nos meten en líos cada dos o tres páginas y tenemos que seguir mintiendo para que la saga llegue a tener 16 libros y dos libros de relatos. Pero vamos, que tampoco mentimos tanto. Buscando Alaska o la historia de un chaval que se aburre en un internado y poco más. Hija de un muy hueso o vamos a meter una historia de amor que no aporta nada y que no le interesa a nadie. Y su segunda parte, días de sangre y resplandor o vamos a hacer que la historia sea aburrida y no avance y sea oficialmente el libro que más gente ha abandonado. Basándonos en los comentarios del vídeo sobre libros que no voy a leer, ¿vale? O sea, es muy fuerte. Cazadores de sombras 1, ciudad de hueso o... Anda, mira, si hay un chico azul en la... Ah, bueno, se lo han cargado. Ciudades de papel o... Obsesión o la increíble aventura en coche por todos Estados Unidos en busca de una chica a la que ni le importo. La selección o... Como el príncipe se aburre y no tiene nada que hacer, organiza un gran hermano a lo bestia. Divergente o la historia de la chica que salta a edificios. Los juegos del hambre o... El panadero se enamora de la chica en llamas. ¿Harán pan tostado? ¡Bam! Eleanor y Park o Bridget Jones 2.0 Harry Potter y la piedra filosofal o el niñato con suerte, libro primero. Harry Potter y la cámara secreta o el niñato con suerte, libro segundo. Harry Potter y el prisionero de Azkaban o el niñato con suerte y... Bueno, pilláis la idea, ¿no? Otoño en Londres o... No creerás el drama que te voy a contar. No clickbait. Ver para creer. El corredor del laberinto o... ¿Dónde c*** estoy? La reina roja o un título alternativo que yo le pondría que sería... La reina roja, dos puntos. No confundir, por favor, con la reina roja de Resident Evil ni con la reina roja de Alicia en el País de las Maravillas. Soy atrevida y una diva. Soy la nueva reina roja. La única que merece la pena. Y en fin, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. A mí la verdad que me ha divertido mucho grabarlo y sobre todo pensar en los títulos. Si os ha gustado, dadle muchos likes y así subiré una segunda parte pronto. Espero que lo compartáis por redes. Nos vemos el domingo a las 7 en este canal, como siempre. Así que ¡Ciao!